El ministro de Educación que ha estado en la hoguera en los últimos días informó hoy que he sido celoso defensor del dinero que el Estado invierte dijo que los ataques que le han hecho a él provienen de una campaña de la oposición que hacen algunos sectores a los cambios y reformas introducidos por el actual gobierno y que quieren debilitar la figura del ministro y a la vez afectar al presidente Ángela Hernández se refirió este lunes a esos ataques y dijo que el contrato que la universidad abierta para adultos guapa llevó a cabo con el INAFOCAN se produjo antes meses antes del seministro y que varios de los contratos que se han firmado con esa universidad todos fueron antes de sujeto mire ministro yo no tengo interés en atacarlo ni soy de la oposición ni cosas por el estilo es que lo acontecido como yo le dije a usted hace una semana lo acontecido es reñido con la ética con la ética pública con la ética administrativa y con su gestión usted debió de haberlo aclarado desde el día en que se sentó en esa silla usted debió haberlo dicho de manera transparente y desligarse de todo vínculo que tenga que ver con cuestiones del Estado usted se buscó ese lío ministro no es ni la oposición ni los periodistas que lo están atacando se lo buscó usted y es muy lamentable en un momento que el país recibe una noticia con un pequeño destello positivo sobre la educación entonces viene y aparece este bache yo creo que el funcionario público está obligado obligado combinado a actuar de manera transparente y el que no tenga esa capacidad ni esa vocación lo mejor que hace es irse del puesto seguimos con más información Alejandro porque ese será tema de debate aquí saludo para Fidel Guzmán que me escribió un mensaje bonito ahí en una foto de mi esposa Fidel que es un seguidor de toda la vida las juntas electorales rechazaron 1.396 candidaturas para elecciones municipales ya lo saben el mercado de jabón se desarrolló este lunes con pocos compradores y con la ausencia de los ciudadanos haitianos que regularmente son los que le dan vida a ese mercado fronterizo señores Javier Milei elimina ministerio y anuncia medidas traumáticas pidió a los argentinos fuerza y dijo no hay plata y le pidió fuerza mucha fuerza para lo que él llamó el sacrificio que les espera anunció unos 6 meses muy duro de estanflación y cero liquidez en la economía argentina cuando un político habla de 6 meses dele un año y medio además Milei dijo que varias de las medidas que prometió se harán en lo inmediato fueron pocos presidentes ¿verdad? sí fueron pocos la Duarte con París toma otro color y un nuevo esplendor yo pasé por ahí da gusto ver eso vayan y pasen para que vean que si hay decisión y vocación las cosas se pueden resolver se entregó la tercera etapa ayer y ha completado una buena parte de ese cuadrante caótico totalmente sucio arrabalizado en el pasado un cambio un giro radical al ornato a la limpieza y el embellecimiento de esa zona de las inmediaciones de la Duarte con París y algo está barato 200 millones de pesos lo que vale ¿cómo no se había hecho antes? 300 millones eso es una vagatela eso lo dejan de propina eso se cogió cualquier ministro en un contrato grande pero bueno ¿cómo no habían hecho eso si eso es tan económico? 300 millones de pesos adoquinado alambre soterrado eso es menos de la mitad de lo que se pagó de abogado en cualquier licitación internacional de esa que perdimos de su arbitraje yo creo que ese entorno completo la José Martí hasta la Eusebio Manzuel todo eso hay que recuperarlo porque ya las casetas están en la calle milla con suelo completo ya las casetas no están ni que en la acera ellos tienen media calle tomada con la avenida Mella hay que seguir ampliando también la Mella también sí tiene un tramo que los despejaron pero tiene otro tramo hay que darle acércate y si me permite lo más destacable de eso no es el dinero que se gastó en infraestructura sino en la articulación social que se hizo con los actores de ahí con la gente que tenía 30 40 años que se negoció con ellos y que eso es lo único que puede garantizar que haya sostenibilidad en el tiempo de cualquier cosa que se haga si no se cae porque a eso era lo que no se le quería meter el pico exacto era eso un pacto social muy fuerte Javier Milei cumplió la promesa de eliminar 11 ministerios solo ha dejado 9 no sé si eso puede traducirse en eficiencia en ahorro o en burocracia en locura pero alguien tiene que suplir por ejemplo el ministerio medio ambiente educación educación salud o sea vamos a ver que ocurre porque lo cierto es que ha dejado nada más 9 ministerios Domingo hizo un pronóstico de eso yo lo vi en twitter cuál es el pronóstico repítelo juégatela juégatela y ya eliminó un decreto eliminó un decreto que evita el nepotismo su hermana ministra eso toda esa estructura de servicio del estado fueron construidas a partir del desarrollo del pensamiento social eso no se lo inventaron pero en su esquema no sabe porque él es antietatista pero que le cambió el nombre no 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 se lo cambió no y eso tendrá un impacto en la sociedad que generará violencia en la calle junto eso junto Ricardo Nieves junto con los ajustes no hay forma de que no genere violencia en la calle la gobernabilidad se va a ir al carajo pero también Domingo él algunos de esos ministerios que canceló las funciones o los subdirectores lo puso bajo el nuevo ministerio de capital humano bueno entonces él también hizo un truqueo ahí bueno Juan Ubiere se creyó hoy por supuesto estafa el transporte escolar en la Procuraduría General de la República la campaña arrancó de lleno la campaña está de lleno y todo el fin de semana estuvo ocupado por los partidos y los aspirantes a las diferentes posiciones sobre todo a la presidencia de la República Miguel Vargas reafirma su compromiso con el desarrollo de la región fronteriza muy bien señores hay más informaciones obras públicas cerrará a partir de este lunes 50 pasos a nivel para mantenimiento señores hay más más de 400 servidores públicos se capacitan sobre crecimiento y desarrollo económico en el Ministerio de Educación Domingo Contreras resalta necesidad de recurrir a fideicomisos y otras herramientas para la gestión del distrito nacional candidato a la alcaldía por el PLD nuestro amigo Domingo Contreras pero hay más señoras y señores señores ustedes creen que Joe Biden va a ser candidato demócrata cada día yo lo veo más remoto eso está abajo en las encuestas no solo es que está abajo es que no luce que vaya a correr no lo luce y se acorre menos las marías es un precioso balneario es un río o un manantial Ivonne no 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 eso es un balneario de agua pero es río o manantial es manantial es manantial es manantial de aguas dulces como son esas aguas ahí en toda esa zona del sur mineralizada totalmente un balneario ahora que ha pasado con la maría tú tienes las imágenes mándasela yo no sé por qué el ministerio de medio ambiente dicen que ustedes dieron un permiso ahí al lado de las marías o estaban borrachos o locos o bajo efecto de sinvergüencería porque yo no no concibo que el ministerio de medio ambiente sea capaz de dar un permiso al lado de una zona como esa pero se lo dio a la alcaldía de Neiva o sea es que el ministerio no puede darle el ministerio no tiene darle un permiso a una alcaldía es una locura yo digo que tenía que estar loco el que hizo eso vaya y paralicen esa vaina y retauren eso no sean sinvergüenza vaya a ver lo que está pasando ahí ahora esa gente no lucha ni pelea porque eso era para quemar esos camiones esos vehículos perdóneme que diga esas cosas en el aire eso era para quemárselo ahí mismo esa barbaridad al lado de las marías pero tampoco aparece ni un solo político de la oposición ni un regidor ni un diputado ni el aspirante a nada que diga mira está pasando esto si vos no lo den denuncia o te lo hacen llegar eso se queda callado que es esto atención Marino quien Marino candidato a senador Marino pero tú tú da pena Marino oye Marino tú da pena Marino que Marino Ramírez no no Ramírez no me lo hubiera pedido Marino Marino el muerto Marino pero tú tú estás muerto échate tierra y tú ves que te están destruyendo tu comunidad y tú no lo denuncias ni nos llamas a nosotros pero y como es posible por eso es que es que lleva candidatos que tengan vida Greiner y vos ya tú lo tienes si ya se lo estoy mira hay un video de unos policías maltratando a un joven en el hospital dos jóvenes fueron maltratados en ese hospital pero hay otro video que ha salido y es que ellos golpearon a un médico allí en el hospital Pedro Emilio de Marchena y le rompieron hasta la ropa no respetan a nadie no respetan y entonces van a un hospital a una emergencia y cometen una atropelía yo no estoy de acuerdo que la policía lo maltrate pero usted no puede tampoco un hospital maltratar a un a un ningún personal de la salud todo lo que significa estar de servicio 24 horas 36 horas sirviéndole a la gente para que usted vaya a agredir a la persona no se equivocaron sométanlo a la justicia a su charlatane Milton Rey Guevara dice que la escogencia de los miembros del Tribunal Constitucional es debe de ser de acuerdo a los perfiles que demanda ese órgano yo también estoy de acuerdo entre hoy y mañana anuncian los nuevos miembros ah pero es Marino Félix mi amigo el abogado Marino Félix Marino por Dios te retiro lo del muerto pero denuncia esa vaina amigo mío resucitó Marino pero resucitó el hombre pero denuncia eso bárbaro y hasta somételo al alcalde de la mierda esa de allá hoy como tú vas a permitir que te destruya la María una zona que es emblemática sumete a ese sinvergüenza de alcalde de qué partido es el alcalde del PLD creo que del PLD estamos hablando del Deneivo sí del PLD pero no importa de qué partido sea lo importante es que ellos se han hecho los locos la comunidad atención Melania Salvador usted es senadora todavía Melania usted está viva usted es senadora todavía la oficina de turismo la oficina de turismo y el contubernio pero ella sigue siendo senadora y el contubernio que según la comunidad ha habido con el representante de medio ambiente en Neiva y el alcalde de Neiva si no es así pero no aparece nadie que someta a esos impresentables y sinvergüenza ese alcalde ese tiene que ser un alcalde de Satanás no es sacerdote en Neiva ya no parece que no haya oye la iglesia el alcalde se llama ¿sabes cómo se llama? el señor alcalde de Neiva José Darío Cepeda Medina sí José Darío ¿y de quién es José Darío? José Darío es alcalde del PLD y yo lo conozco pero tú lo conoces hoy la diputada Mendes la prima mía vamos por partes la diputada Mendes yo conozco es un joven muy serio es tan serio que le están destruyendo la maría de la nariz tiene que dar una explicación está tupido ahora Félix quiere que lea el Salmo 23 eso es un avisador él ahora tiene que buscar la ley 6400 y ver que esa ley le da facultad Olfani Mendes parece la vicepresidenta de la cámara Olfani tú tan joven vas a permitir eso te jodiste en tu carrera parece que hay un contubernio entre las autoridades locales pero el negocio ¿cuál es? hoy es un negocio extraer materiales y entonces pero la gente nada más ve los camiones y camiones de extracción yo quisiera ahí están ojalá que nos puedan ayudar con las imágenes para que ustedes vean un ecocidio verdaderamente porque van a tragarse la mayoría entre tanto van 50 feminicidios este año en el país señores 50 mujeres asesinadas por su espareja su pareja miren que belleza esa es la un gran atractivo turístico el manantial miren que belleza ahora miren los que están haciendo los bandidos porque son bandidos todos los que se han quedado callados y los que están haciendo eso miren esa vaina al lado al frente al frente porque el que está encarmado en esa vaina es un delincuentazo pero el delincuente es el dueño del equipo mira esa guamanan de esa loma exactamente si desfruta el aroma se seca la maría entonces ahí no hay autoridad en ese pueblo y nadie tiene un galón de gasolina ni hay aspirante tampoco porque eso era para quemar esa vaina ni una caja de fósforo oye eso te va a mostrar para que tú veas lo cerca eso es a metros que están a pocos metros al frente pero que se rompe la continuidad freática pero que se rompe lo que divide eso pero quien es ese delincuente que está haciendo eso porque no es para hablar de medio ambiente porque esa vaina no existe pero quien es este bandido que está haciendo eso un prócero parece que las autoridades ellos están o son la calle divide la loma mira mira donde está el balneario mira el balneario del otro lado el que está el que está haciendo eso es un delincuente y son delincuentes los de medio ambiente también y hay delincuentes el síndico que es el que debe el que vela más por eso lo manda el artículo 78 de la ley eso comienza con el cambio de uso de sueldo el síndico de ahí no sirve y es un abusador y los demás representantes incluyendo la senadora están muertos enterrados ahí bajo esa tierra Alejandro el incuente